La Cámara en diferentes espacios se ha preocupado del tema de la violencia inusitada que Carabineros realizó adentro de la Casa Central de la Universidad de Chile y eso a nosotros nos preocupa desde la mirada cultural porque hay una falta de compromiso y de reglamentación en cuanto a los protocolos que deben cumplir Carabineros en cuidado del patrimonio. El edificio de la Casa Central de la Universidad de Chile es monumento nacional y por lo tanto hay obligaciones que se deben cumplir para mantener el orden público y en este sentido para nosotros es una preocupación muy grande como Comisión Cultura el tema de cómo se manejó Carabineros para mantener el orden público ese día y en ese sentido nosotros pedimos oficios al rector por un lado y también a Carabineros. Hemos dado cuenta además en la Comisión de Cultura que el Ministro del Interior también tiene responsabilidad al respecto por lo tanto queremos que se pronuncien con esa mirada.